Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Yo te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi libertad, mi lluvia, te di lo que ocurrí. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida, mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú, querido paz, deseas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos. Mis horas de miedo, mi llanto de miedo, mi respiración, la luz del amanecer, mi reña local. Un canto de gris. Un canto de gris. Un canto de gris. Y un poco de paz. Y tú te vas. Que seas feliz, que seas feliz. Que seas feliz. Que seas feliz, que seas feliz. Te olvidaré de lo que fui y no en mi venta veré la mañana, vestirse de mí. Y tú me vas, deseas pedir, te olvidarás de lo que fui y yo en mi venta veré la mañana, vestirse de mí. Y tú me vas, deseas pedir, te olvidarás de lo que fui y yo en mi venta veré la mañana, vestirse de mí. Y tú me vas, deseas pedir, te olvidarás de lo que fui y yo en mi venta veré la mañana, vestirse de mí. Y tú me vas, deseas pedir, te olvidarás de lo que fui y yo en mi venta veré la mañana, vestirse de mí. Te olvidaré de lo que fui y yo en mi venta veré la mañana, vestirse de mí.